Algo que se ha estado generando durante todos estos días, un show mediático queriendo de una u otra manera agarrarse a esto para estar en la palestra pública y nosotros como presentadores, como medios, no vamos a caer en esa bajeza, no nos prestamos para eso, pero es importante aclarar. Sobre el tema de la salida de Yomaira, yo como director del programa, que llevo ya siete años acá, me refiero a este tema, no me gusta hacerlo porque realmente una salida de alguien es algo lamentable y decir y dejar en claro que ella se la separó de la empresa porque no llenó las expectativas de nuestro público, constantemente habían comentarios negativos y por nuestra parte nosotros siempre hemos manejado una imagen a la altura con cada uno de los talentos que ingresan al espacio. Es cierto que ella vino a pedir trabajo acá, yo como director obviamente en el área, se analizó junto a los directivos canales y demás personal si era necesario o no darle la oportunidad y sobre todo uno siempre tiene que ser agradecido con las personas que le dan la oportunidad y no ser malagrecido porque eso te cierran puertas, eso te habla como persona y como profesional. En este caso, si ella ingresó fue porque también de mi parte se le dio la oportunidad considerando de que iba a ser una muy buena profesional pero no resultó así. Se le separó porque no llenó las expectativas y más que nada dejar en claro eso porque se está diciendo muchas cosas, se está manejando un tema algo demasiado irresponsable y siempre deben ir a la fuente y no decir por decir porque no es la verdad absoluta. Es algo lamentable cuando alguien sale de un espacio porque uno cree siempre que esa persona puede dar al 100% muy aparte de que tal vez no tenía el perfil adecuado en el cual estamos manejando, siempre lo hemos manejado con dos personas yo le doy la oportunidad que también presente porque no solo era su labor, su labor en sí era solo ser reportera más no presentar. Yo doy oportunidades y la gente es bien agradecida conmigo y es lamentable que me paguen con esta manera. Y nada, yo lo único que puedo decir es decir, lo mejor, eso habla como profesional y deja en claro que no supo reconocer el apoyo que uno le da como compañero o colega del medio y nos llenó la expectativa como presentadora y nos mantendremos como estamos con dos porque así nos quiere el público y así estamos con muchos años más. Bueno señores, también se habló mucho de un apuntador, ¿verdad? Claro que sí, miren, el apuntador está aquí y las personas que han trabajado un estudio de verdad lo conocen, saben lo que es, un apuntador donde obviamente te dicen las cosas, te indican en por ejemplo, va a venir tal colilla, a veces pasa algo en el switcher y te dicen hey, habla un poquito más que todavía no tengo lista la nota, por ejemplo entonces son cositas de que si vas a mandar menciones, auspiciantes, todo eso se lo hace por medio de un apuntador si es bueno recalcarlo y que la gente lo sepa en casa, las personas que han trabajado en realidad en un estudio que hemos trabajado en un estudio donde hay todo completo, donde tenemos un switcher que en realidad tenemos productores y tenemos gente que se encarga de cada cosa del uso. Y cámaras profesionales, más de 4K. Exactamente, entonces sí es bueno recalcar y decirle a la gente, no es que un apuntador te sirve para manejar a la persona, no se indica que es diferente, yo estoy aquí sentada y me gusta brindar mis criterios de lo que yo pienso porque tengo una personalidad bien marcada, entonces no necesito que nadie me diga las cosas es lo único que yo quería dejar en claro, las personas que en realidad han trabajado, hemos trabajado en televisión entendemos que es un apuntador y todo el mundo en televisión lo tiene. Aquí no hay nada libreteado, aquí cada uno emite su comentario a su criterio, no como en otros espacios que primero le hacen un libreto para poder decir las cosas, no, aquí realmente decimos lo que pensamos y yo, Mayra, está de testigo porque jamás ella en presencia de nosotros escuchó, eso no puedes negarlo que nadie nos direcciona en lo que nosotros pensamos de emitir un comentario. Yo soy un personaje polémico y me he ganado el cariño y el odio de la gente, pero es un personaje hay unas personas que no saben diferenciar en personajes y ser como uno es, ella demuestra hacer las dos cosas en una misma persona, yo soy un personaje, se acaba las luces, soy un gran ser humano y un buen corazón que doy oportunidad de hacer.